Muy buenas mis pequeños y no tan pequeños friquicillos, aquí me tenéis, aquí estoy más gordo de lo normal, más, más Tony, más, hay más donde coger, así que más Tony. Bueno, en fin, son cosas, tonterías mías, muy bienvenidos mis pequeños y no tan pequeños friquicillos aquí a la habitación Friki de Tony en un vídeo en el que os voy a enseñar cuáles han sido mis últimas lecturas, mi opinión sobre ellas y qué es lo próximo que voy a leer. Espero que os estén gustando este tipo de vídeos que, bueno, a mí me mola hacer y los hago con todo el cariño para vosotros. Vamos allá. Hoy voy a empezar con las grapas. Hay muy poca cosa, solamente de Lobezno, ya sabéis que solamente colecciono grapas de Lobezno. Y como enseñé anteriormente, tenía este X de espada que es el número 6 de la colección. Voy a bajarle el volumen al móvil, ¿vale? Ahí está el Lele. Este es el número 6 de la nueva colección de Lobezno, la vuelta con X de espadas. No me gusta, ¿vale? No me ha gustado nada esta serie de X de espadas. Estoy muy perdido, ya os he comentado alguna vez que otra el tema de las sagas, lo que hace Marvel con las grapas que te... Que como no te compres todo, estás muy, pero que muy, muy perdido, ¿vale? No sé, si te ha sido un poco spoiler. Pero de verdad que te deja un poco en plan, ¿vale? ¿Y qué me estás contando, sabes? Los dibujos sí están chulos, pero la historia no te estás enterando de nada porque vienen siendo... Este es el número 17, 16, 17 y 22 de X de espada. Y aquí tenemos el número 3 y 4 de 22. O sea, que aquí de entre este a este faltan un montonazo de números de los que dices tú. Bueno, a ver, este tipo de series está guay que hagan esto, pero hazlo con un sentido, de forma que cuando tú te estés leyendo esto, puedas leerlo de forma independiente a la saga de X de espada. Si no, de esta forma te están obligando, ya lo he dicho muchísimas veces, a comprarte toda la colección de 22 números, 22 números, de otras colecciones. Y tiene el número 22 de Cuerdenas de la Galaxia, el número 34 de X-Men, el número 25 de X-Force, bueno, y cosas así. Entonces, no mola nada. Ya fuera de eso, salió este número 8, ¿vale? Que era un especial, os lo enseñé la última vez en lo que iba a leer, en lo próximo que iba a leer. Y es este. Y en esta ocasión, bueno, pues continúa la trama principal, que tampoco es que me encante, ya os digo, pero bueno, algo mejor que lo de X de espada sí que está. Pero aún así, puf, la historia esta no me está terminando de convencer. A ver si da un giro y la cosa se pone mejor, porque a mí estas últimas grapas no me están gustando demasiado. Siguiendo un poco con Marvel, os enseño este, el asombroso Spiderman, Spiderman, número 14. Son ya los que tengo, este es un tomo bastante gordo, me salió por 19.50, no he dicho el precio de los otros, pero son grapas que rondan los 4 euros, 6 euros, dependiendo de cuál, ¿vale? Y nada, este es el amanecer de una nueva era para el trepamuros, pone aquí atrás. Y bueno, la historia no está mal, se enrolla bastante en la trama principal, daba varias vueltas, uy, perdón, si se ha oído mucho ruido, daba varias vueltas, no sé, no me terminó de convencer este tomo tampoco, la verdad. Aparecen personajes nuevos, eso sí está chulo. A ver, a ver qué os puedo enseñar así guay, no sé, bueno, y lo mejor del todo es que tú te lees esto, ¿vale? Luego tienes todo esto que es como mierda, es relleno, portadas, yo que sé, personaje, un resumen de todo. Te quedas, bueno, es necesario que Spider-Man lo conocemos todos, tío. Y, pero, me dejó un poco frío, a lo mejor que tienes, no sé, dos o tres escenas guapas de pelea, muchos problemas de Peter Parker, aquí vemos más Peter Parker, yo creo, que Spider-Man. Me dejó un poco decepcionado, este es uno de los tomos que menos me ha gustado últimamente, de lo que estoy leyendo, ya os digo, voy por aquí, leyendo de esta saga, de Spider-Man. Y, bueno, vamos a lanzarnos con DC, que os enseñé que iba a leer este Superman, Supergear, ¿vale? Superman, no, Superman Batman Supergear, que yo en el post comenté que era un tomo de Supergear y me parecía un poco ridículo que tuvieran más protagonismo Batman y Superman que la propia Supergear. Pero aquí te deja claro que es Superman Batman Supergear, es como otra Trinidad, de hecho, Wonder Woman también sale, como en el capítulo anterior de la Trinidad, y es que aquí, en el lomo, pone Supergear solamente. No sé si viene siendo alguna historia dentro de Supergear, aquí viene Action Comic, publicado originalmente en mayo del 59. Ah, vale, ese es, perdón, ese es el tomo que sale al final de cada una de estas colecciones. Siempre viene un tomo, como por ejemplo viene siendo este, ¿vale? Un tomo antiguo, y exactamente este que venía es el 252, el que corresponde a uno publicado en mayo del 59, ¿no? Pero el que estamos viendo es Supergear, publicado originalmente en Superman Batman, 8-13 de mayo a octubre del 2004. Entonces, quiere decir que aquí tenemos también series de Superman y series de Batman, esto es algo que hacen también como Marvel, perdón, supongo, no lo sé. Y bueno, este tomo estuvo bien, a excepción, el dibujo brutal, a excepción, ya os digo, de, fijaos que guay, a excepción de que tiene mucho más protagonismo tanto Batman como Superman que la propia Supergear, ¿no? Viene siendo un poco el origen de ese personaje de Supergear, me deja un poco con ganas de ver más de ella, pero bueno, lo que vemos de Batman y Superman es brutal como siempre. Los dibujos, como estáis comprobando, están muy chulos. La primera aparición, yo supongo que de lo nuevo, ¿no? De lo nuevo que se hizo, ya sabemos que Supergear estaba antiguamente, en el 59 ya aparecía Supergear con esa que hemos visto, ¿no? Que era la primera aparición de Supergear, de hecho te lo dice aquí atrás, que es la primera aparición de Supergear en el 59. Para Sorel, la prima de Clifton de Superman. Bueno, pues yo lo recomiendo, es una buena lectura, está guay, se conocen otros personajes interesantes. Y ya vamos por el número 24 leyendo, ¿vale? Tengo ya ahí pendiente los próximos que creo que son de Batman. ¿Qué más, qué más, qué más he leído? Os enseñé que estaba leyendo estos de Resident Evil, Maguara de Sire, que me había leído el 1 y me había leído el 2, ¿vale? Los he traído aquí para enseñaros también que ya me he leído el 3, me he leído el 4, ¿vale? Y me he leído el 5 y último tomo, ¿vale? O sea, me he leído los 3 últimos que quedaban y deciros que está guay, que es una historia que está bien, no está mal. Tiene conexiones con el videojuego. Ya vemos aquí a Chris, ¿vale? Y al principio empieza muy bien también, es verdad, hay que decirlo un poquito. Empieza muy bien el tema de los zombies. Parece que va a ser algo rollo Resident Evil 1 o 2, Resident Evil. Y al final se queda un poco cojo, se me queda un poco cojo. A ver qué tal con la siguiente colección de Resident Evil, que le tengo ganas también, que es Haven Island, no me acuerdo cómo se llama. Es en una isla, por lo que creo entender. Y tiene buena pinta también. Ya os digo, esta colección, si te mola mucho Resident Evil, píllatelo. Píllatelo porque está guay y a un buen precio. Creo que salía en cada tomo a unos 8 euros, a excepción del primero que salió a 2. Me salió a 2, ¿vale? Así que guay. Luego, más manga. Os dije que iba a empezar a leer a Geer Friend y fijaos si me moló esta recomendación de cosas de otakus. Que, bueno, pues me seguí pillando el tomo número 2, el tomo número 3 y el tomo número 4. Y bueno, pues así como el agua, como el agua me los he bebido todos. Me está encantando este manga, lo recomiendo 100%. Sé que soy muy pesado, lo estoy poniendo por todos lados porque la verdad es que me parece brutal. Desde, a ver, no está a la altura de Ys, ¿vale? Que es esa obra maestra que tengo yo ahí atrás, que me flipa. Del rollo que a mí me gusta. A mí en un manga yo lo que busco es esa comedia, ese romance, ¿no? Una comedia romántica y con sus toques picantones. Esta no lo tiene tanto como Ys quizás, pero merece mucho, mucho, mucho la pena. De verdad que sí, me estoy viendo ya ahora el anime a la par que leo los mangas. Pero este último, este tomo último, el número 4, me lo leí en una tarde, o sea, en una horita o hora y media. Me puse pum, 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 pum y me lo comí tal y como llegó a casa ya me lo había leído. Así que ya estoy al día con esta colección de Rent a Gear Frame. Bueno, gracias por haberme lo recomendado, Cosas de Otakus, y seguiré coleccionándola. No quiero engancharme a otras cosas, pero bueno. Y por último, que aunque es una lectura un poco diferente, me estoy leyendo estos libros de rol que os he enseñado hace nada. En el anterior vídeo que tenéis en el canal, hablo de estos libros de rol. Es un juego de rol llamado Forbidden Lands, que se llama como las tierras prohibidas, ¿vale? Este es el manual de la directora y el manual del jugador. Pero claro, en ellos ya no solamente vienen las reglas de juego, sino que también vienen introducción al mundo y cómo es todo, incluso la historia original de este mundo, ¿no? Todos los acontecimientos importantes, los dioses, los diferentes razas. Entonces, todo esto, lo guay es leerlo para antes de jugar con ellos, ¿no? De trabajar en este juego. Y yo estoy muy contento, me está gustando mucho y le estoy dando caña también a esto, ya creando, para crear partidas. Y guay. Y esto es todo lo que he leído durante este mes. Y ahora, para terminar el vídeo, que si no se hacen muy largos, y ya sabéis que no me gustan los vídeos muy largos, estoy empezando a leer este, ya os voy a enseñar lo que voy a leer este mes, ¿vale? Lo que tengo pendiente para el siguiente. Kikas, la chica nueva. Es el tomo que me estoy leyendo nuevo, de Mark Millar y John Romita Jr. Y me está gustando. La verdad es que está guay. Yo tenía mis dudillas. Digo, bueno, esto ya es tirar muchos chicles. Espero que tenga alguna conexión. Yo creo que me molaría tarde o temprano. Este es el número uno. Esto es bastante antiguo. No sé en qué año se editó esto. Pero, bueno, me lo regalaron porque yo siempre lo he querido. Y Kikas es uno de los cómics que más me gustan también. Lo flipé con la peli. Lo leí ante el cómic. Y me parece una muy buena adaptación también. Y necesitaba. Yo necesito tenerlo todo. Creo que me falta solamente uno. Que es de la niña. Que no recuerdo cómo se llama ahora. Bueno. Y he empezado a leer este. Y de momento, bien, ¿vale? Qué más cositas voy a leer para el próximo vídeo que haga de esto. Bueno, pues voy a leerme este Lobezno. Orígenes salvajes. También me lo regalaron a la par que este Kikas. Y ya sabéis. Lobezno, ¿no? No tengo mucho más que decir. Muchas ganas de leerlo. Y es un tomo finito. No es muy largo. Así que esto me lo beberé seguramente. Igual que voy a hacer con el de Kikas. Y qué más, qué más, qué más. De rollo de C. Voy a leerme este tomo. Que es el 29. Pero me apetece más leerme este que uno de Batman. ¿Y por qué? Porque, bueno. Porque nunca he leído nada de Lobo. Y creo que ya es hora. ¿Vale? Está todavía plastificado. Por eso se ve un poquito peor. Este es el tomo número 29. Ya os digo. Y antes os he hablado del número 24 o 25. Pero me llegó este. Que le tenía ganas. Porque no estaban disponibles los anteriores. Los que seguían. Y vamos a ver qué tal este lobo desatado. A ver qué tal está. Ya sabéis. 18 euritos. Me parece que salió 12. 12,99. Perdón. 12,99. Esta es otra cosa de lo que me voy a leer. Y por último. De mangas. Mientras que sacan el número 5 de Rent a Game Frame. ¿Vale? Aquí en España. Que le tengo muchas ganas. Y nada más que estéis. Lo voy a pedir. Y que también lo leeré. Ya lo veréis como en el siguiente vídeo. Os saco el tomo número 5. Y el que salga. Si es que no he hecho vídeo hasta entonces. Quiero leer también esta colección. A la espera de que. Como digo. De Rent a Game Frame. Como son mangas. Los mangas se leen muy rápido. Y yo empecé a comprármelos. Después de ver la serie. Ya lo dije en su momento. Después de ver la serie de Netflix. Que la vi. Ahí publicada. Publicada. Bueno. Estrenada ahí. Las dos temporadas. Ahora me he pillado. Pues todos los primeros números. Porque dije. Quiero seguir sabiendo. Lo que está pasando. Y claro. Se quedó. La serie se queda en el tomo número 9. Y continúa en el 10. ¿Vale? O sea. Esto sería. Hasta donde está Netflix. Llega aquí. Y después leer este. El 9 y el 10. Pero antes. Se me ha metido en la cabeza. De que quiero leerme. Todo lo de antes. Así que he empezado a tomar. A pillarme los tomos. Y voy por el 5. Así que. Bueno. Todavía no los he leído. Pero es que lo voy a leer. Desde cero. Para ponerme un poquito en situación. Cuando llegue al número 9. Así que me tengo que dar prisa. Y comprarme del 6 al 9. Del 6. 6. 7. 8. Y 9. O sea. Son dos números. ¿Vale? El 6. El 7. No son 3. No sé contar. El 6. El 7. Y el 8. ¿Vale? Y ya está. Ya me pondría al día. Con el anime. Y podría leerme esto. Antes de que salga. La nueva temporada. Y ya está. Con esto. He terminado el vídeo. Espero que no se haya hecho muy largo. Que os haya gustado. Pondré etiquetas. Esta vez. Sí. En lo que he leído. O sea. Sí. Lo que he leído. Y pondré etiqueta. Cuando empiece. Lo que. No sé. Para qué explico esto. Si cuando lo estéis viendo. Ya diréis. Ahora lo dices. Habrá etiquetas. Intentaré poner etiquetas. A partir de ahora. En todos los vídeos. Que sean un poquito más largos. Y así tendréis. Ese de decir. No me interesa. Lo que ha leído. Su opinión. No me interesa. Me interesa saber. Lo que va a leer. Por ejemplo. ¿No? Para recomendarme algo. Vosotros podéis decirme. Pues ese lobo está brutal. Pues. El de lobezno. Súper chulo. El Kika. Es una mierda. No me ha gustado. En comparación con tal. ¿Vale? Podéis decirme eso. Y como siempre os digo. Lo que os dé la gana. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así. Dejadme vuestro like. Suscribiros al canal. Si aún no lo estáis. Y seguidme en las redes sociales. Como la habitación friki de Tony. Nos vemos en el próximo vídeo. De lo que sea. Hasta luego frikicillos.